hola hola voy llegando de trabajar y bájate de ahí y es en la mañana donde tendrí mi cama este bájate baby compré una decoración para ponerla ahí sobre mi cama este pues no tengo nada en mi cuarto no está decorado y es lo que voy a hacer ahorita les voy a mostrar lo que encargué lo que me llegó voy a bajar este pequeño de lo de mi cama si te voy a bajar de mi cama lo voy a atender y voy a poner mi decoración dejen les muestro lo que es dejen abajo en la cocina ahí lo voy a necesitar dejen voy por ahí ahí regrese vamos a abrirlo aquí están los tijeras es un beso en 3d lo que decía las instrucciones pero esto es lo que compré para ponerlo sobre mi cama se me hizo muy bonito no sé me gustó y pues eso es esto vamos a ver qué tal qué tal se ve creo que trae este ahí un rompecabezas bueno ya que lo armé lo ponga les muestro entonces entonces oh trae papel miren para para guiarme que bien bueno vamos a a lo que sigue y ahorita averiguamos esto vamos a atender mi cama vamos a atender vamos a atender Y ya está. Y ya está. Creo que voy a tener que arreglarlo otra vez. Y ya está. Las instrucciones dicen que primero se centra... O se pone donde lo quieres. ¿Ok? Entonces, digamos que... Quiero ver si sí está bien a la mitad o no. Me quedo muy chueco. Ok, pero creo que de los lados sí está bien ahí. Nada más hay que enderezar esto. Bájense peludos. Vamos. Ahora hay que ver... Si esta parte me va a caber... ¿Cómo va? El 11 va pegado al 10. Lo hago así. Oh, lo voy a tener que subir un poco más. Sí, lo voy a tener que subir un poquito más. Ok. Ya me estorbaron estas almohadas. Ok. 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 También. Ok. Ah, ok. Gracias. 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 Creo que es así. Entonces vamos a ver cómo me quedó. Ya, ajá. Entonces, ahora, ya que pusimos eso, hay que encontrar las partes aquí. Lo que no sé, ¿a poco esto va a quedar ahí? Yo creo que sí. Entonces, estas ya vienen con números, nada más se quita la parte de ahí, se pega, y luego se quita el papel. Entonces, vamos a ver. Vamos a buscar a este que es la 1. Las pegamos. Así. ¿Saben qué? Me faltó tape ahí arriba. Bueno. Así. Esta la compré por Amazon y me salió por 19 dólares, creo, más envío. Creo que fue, no, más taxis, porque el envío fue gratis. Creo que por todo valía 21 dólares, no, no se me hizo mal. Entonces, ahora sí se pone este. Así. Así. Ahora, vamos a buscar el 2. Así. Así. Este es el 2. Este es el 3. Ay, casi no se le ven los números. 7. Este es el 2. 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 Voy a seguirlo así con todos. Y ya regreso. bueno pues así voy hasta el momento ya estoy empezando a quitar el el papel y me falta pegar el último pedacito y luego quitarles un papelito que trae encima como ya aquí por esta y y y y y y este papelito es como un para que no se raye pero ya y ya terminamos ah me encantó vamos a pegar la última pieza miren si le quita este papel primero y este va aquí a ver con esta mano aquí ay creo que ya me pegué mal ok listo vamos a quitarle así todo todo el papelito aquí me quedo un papelito café el té ahí está loquito este lo quité o no no aquí falta este ahora este pues muy fácil de instalar muy muy fácil te trae la guía para ponerlos no te queden todos chuecos entonces lo que estoy pensando es que primero debí haber pintado ay perdón perdón debí haber pintado mi mi pared pero pues en realidad no la pienso pintar pronto así que pues la pintura tendrá que esperar también vienen esas manipositas pero no sé si ponerlas y en realidad no sé dónde ponerlas pero vean ay me encantó ahora tengo que arreglar esa cama vamos a ver arreglando la cama bien pues ya ahí quedó tamaño perfecto y la verdad me encantó quiero cambiar esa lámpara no ya no me gusta de hecho no sé si solamente comprar la base de arriba la parte de arriba pero igual mi esposo necesita una de su lado este porque la otra se nos quebró entonces quizás agarre las dos iguales y pues por el momento sería todo quizás el fin de semana las compre ahí se me hace un hueco grande quiero poner como un sillón o algo así pero no sé todavía estoy decorando aquí está vacío mi cuarto solo la cama esos burositos y este mueble que ya es súper viejo la televisión también ya es súper viejita pero pues todavía funciona ahí está pero ya poco a poco ahí la llevo pero si ya tenía ganas de poner eso ahí beso bueno eso es todo por hoy nos vemos luego y espero les haya gustado les digo lo conseguí por amazon como por 21 dólares eso no se me hizo nada mal está bello lindo me encantó y pues fácil de instalar bye gracias por estar en mi mundo y pues fácil de instalar 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 y pues fácil de instalar